¿Cuál es el área de un cuadrado cuya diagonal mide 8 centímetros? A ver, vamos a imaginar que este es el cuadrado y sabemos que esta diagonal mide 8 centímetros. Ahora, nosotros no sabemos cuánto mide esto, le voy a poner que mide L y esto pues también mide L. Ahora, ¿cómo es el área para el cuadrado? Pues sería base por altura o que es lo mismo L por L que terminaría siendo L cuadrada. Acá, nosotros podemos observar que se convierte esto en un triángulo rectángulo, entonces aquí tenemos un ángulo recto. Aplicamos el teorema de Pitágoras, me quedaría la suma del cuadrado de los catetos, o sea, L cuadrada más L cuadrada es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, 8 al cuadrado. Aquí hacemos la suma, me daría 2L cuadrada y 8 al cuadrado son 64. Este 2 está multiplicando, lo pasamos dividiendo y 64 entre 2 daría 32. Ya tengo entonces que L cuadrada vale 32, pero el área era L cuadrada, por lo tanto, el área pues va a tener que ser igual a 32, en este caso centímetros cuadrados y eso que está ahí será la respuesta.